¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Nuestro capítulo de hoy, Malas Interpretaciones Chao Mejor amiga Amigos Sonará poco Pero la verdad es que me siento mucho más amiga de Guillermo Que de Cristóbal Que será mi marido Pero mi amigo no Chao Mejor amigo Chao Me siento fuerte contigo Me siento vivo cuando estoy contigo Entonces Me estamos esperando Tú dijiste Ya sé lo que dije, Lázaro Ya lo sé Me equivoqué Señora Disculpeme Pero su marido murió de causas naturales El señor Villahermosa no tuvo nada que ver Gracias comisario De verdad Y bueno, gracias a todos ustedes Por estar aquí para rezar por mi Diego No, no, no Y por ti también, Daniela Vamos a pedirle a Dios Porque te dé mucha fuerza Bueno, yo creo que vamos a empezar Sí, sí Pero antes Disculpen Quise decir algo Gracias comisario Estamos aquí reunidos Para orar Por nuestro querido vecino Diego Que ayer No te creo Ni el padre nuestro Tú eres culpable No sé de qué Pero tienes la culpa pintada en la cara El mundo es un pañuelo El comisario Ruiz Es ex marido de Lázara Y andaba sospechando de Onofre Ay Dios El comisario mañana va a matar a Pedrote por mi culpa Y él me va a odiar Por traidora y mentirosa No, pero es que aquí hay demasiadas opciones Yo no sé cuál Es que tengo que evaluar bien Cuál es el tipo de película que le gusta a mi reina Porque, bueno, no vaya a ser que yo escoja una de terror Y a él le gustan las de comedia No, ella tiene cara de que le gustan las románticas Sí, las románticas son Hermano, hermano Apague esa linterna ya Tienes complejo vigilante No, pero... Apague esa luna Y dejen de fastidiar Se va a esa puerta Bueno, mañana averiguo mejor No, no, porque yo tengo que llevarle una buena respuesta A la única pregunta que me ha hecho mi reina adorada ¿Qué? ¿Las cuatro de la mañana? ¿Pero qué hago yo todavía aquí? Me sigue gustando, sí Pero más me gustó comprobar que sigue queriendo ser mi mujer Ella jura que volvimos Pero mañana va a sentir lo que yo sentí cuando me dejó como un perro No, no fue Seguro que están buenísimas. Y con las ganas que tenía yo de comer unas caróticas en la cena. Pero si me las servía delante de Nancy, era hombre muerto. ¡Mmm! ¡Qué cosa tan buena! ¡Mmm! Esto es el colmo. ¿Tú te estás comiendo las carahotas? No lo puedo creer, Carlos Enrique. Ahora tú te levantas de madrugada a comerte lo que te prepara Lázara. Yo te mato. ¿Pero qué pasa, Nancy? Bueno, me dio hambre y solo me provocó una cucharadita. Ni que me hubieras encontrado besándola. Casi. Porque encontrarte de madrugada, escondido, comiéndote lo que ella te prepara, es prácticamente lo mismo. Lo tengo todo claro. Si te me resbalas, me pongo peligroso. Ay, mi amor, yo reí. Sabes que te veo. Pero ya es hora de despertarnos, ¿sí? Ay. ¿Cristobal? ¿Mi amor? ¿Ya estás en el baño? ¿Ya estás en el baño? ¿No está en su ropa? ¿Será que se fue? ¿Y será que huyó de mí? Porque... No, pero si yo pensé que le íbamos a decir a los niños todo ahorita en el desayuno y... Ay, ¿será que Cristobal se fue? Porque yo me imaginé que él y yo habíamos vuelto y... Y pues no, no es así. Ya, Marilda, ya, no, 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 no es eso. Él se fue. Bueno, porque va a hablar con Ana y le va a explicar todo, porque no quiere que la pobre se entere por boca de Cristinita. Es eso, claro que es eso. Porque él sí volvió conmigo. Más que fue tan bello. Solo que quiere hacer las cosas bien. Eso es todo, Marilda, tranquila. Mira, ¿ves? ¿Viste? Yo sabía. ¿Eres en...? Esto no es el artículo. Ajá, ¿viste, no? Como tú. Yo realmente no lo entiendo mucho. Pero, ¿cómo no lo vas a entender? Beltrán, si Barranco dio la primicia al pacto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? En primera. ¿Qué es esto? ¿Cómo saben de esto? ¿Cómo Barranco averiguó esto? ¿Qué te pasa, Onofre? ¿Te sientes bien? ¿Te pasa algo? No, 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 no. Bien, 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 bien. Disculpen. Es que... Yo seguía la noticia del fantasma hace tiempo. Y de verdad, siempre he estado muy interesado. Y me sorprende que sepan de esto ahora. Viste, viste, viste que tuve razón en darle la primera página a esa noticia. Y todo el mundo se acuerda del fantasma. Está bien, mi amor. Mira, disculpa, este... Onofre, disculpa, mi mujer. Lo que pasa es que ella... Claro, le gusta el artículo porque ella es la directora de ese periódico. Sin embargo, a mí me parece el mejor artículo este que publicó la Patricia, la hija Nancy... No, 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 no. Estos imbéciles de la policía, ¿cómo sospechan que yo mate al envenenado del puente? Comisario, ¿se puede saber cuál es la urgencia? ¿Por qué usted me llama tan temprano? ¿Tú me puedes explicar... ...qué parte de... ...no decirle nada a Barranco sobre el fantasma tú no entendiste? Tiene información sobre el caso del fantasma que solamente tú y yo sabíamos. No, no, comisario, pero yo no he abierto mi boca, se lo juro. Yo no le he dicho nada a Barranco. ¿Por qué usted me disculpa de eso a mí? Y adentro está la información sobre la huella que conseguimos en el cinturón del muñeco. Eso solamente lo sabíamos tú y yo. No, no, comisario, yo de verdad, yo no he hablado con Barranco, se lo juro. Entonces se lo contaste a la amiguita tuya. ¿Cuál amiguita? A la Patricia Ibañez, que resulta, trabaja con Barranco en el periódico. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Patricia Ibañez. Ajá. ¿Cómo se llama el periódico? Entonces, Pedro Infante Martínez, ¿le dijiste o no le dijiste a la amiguita tuya, a la tal Patricia, toda la información que teníamos sobre el fantasma? Yo quiero verte, yo quiero verte, y yo me acerco para verte mejor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Yo soy una sombra que te sigue, ese fantasma que no ves, aunque sé que soy un poco... Dime, pues, dime. No, 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 comisario, yo no le dije nada a Patricia acerca de lo del fantasma. Mentira, se lo dijiste. Conozco la debilidad que tienes tú por las mujeres. Ayer arriesgaste tu vida y la de todos nosotros por llamar a la tal Patricia en pleno tiroteo. Bueno, yo le quise dar información acerca de la novedad que estaba ocurriendo, el hurto que estaba ocurriendo en la joyería, pero para ayudar a la chama, porque ella es nueva en el periódico, nada más. ¿Y, pero qué tipo de policía eres tú que no averiguas en qué periódico trabaja tu amiguita antes de soltarle lo del fantasma? Yo no sabía, yo no sabía, se lo juro que Patricia trabajaba en el mismo periódico con Barranco, yo no sabía. Pero has debido a suponerlo, has tenido que averiguar antes de soltarle. Es que no te voto. No te voto, Pedrote. Porque eres hijo de la sala, nada más por eso. Primera vez que le quedó mal al comisario. Y le como a mi papá. Pero eso me pasa por idiota, eso me pasa por idiota, por confiar en Patricia. Por confiar en Patricia. Toma. Lo cobras y compras lo que haga falta, por favor. Mami, ¿no será mejor que mi papá se lleve tu tarjeta? No. No, 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 él tiene tiempo, él puede ir al banco. Además, hoy no tiene que hacer tanto almuerzo. ¿O te comiste todas las caradotas? No, Nancy. Por supuesto que quedaron. Yo voy. ¿Deltrán? Hola. Hola, Nancy. ¿Tú aquí tan temprano? Sí. Disculpa la hora, pero... Creo que el madrugunazo vale la pena. La primera noticia firmada por tu hija. Pero qué maravilla. Mi hija periodista, Patricia Ibáñez. Ay, qué maravilla, hija. Qué maravilla. Ay, entra Beltrán, de verdad. Muchísimas gracias. Qué belleza es esto, Beltrán. Patico, mi amor, ¿cómo fue que tú no amaneciste en el kiosco? Estás en el periódico, ¿no estás feliz? Claro. ¿Será que yo también puedo ver? Ya va, déjame ver una cosa del fantasma. ¿Por qué estás leyendo esa noticia en vez de la tuya? Porque si Pablo puso el nombre de Pedrote, yo me tiro por el balcón ahorita mismo. Mi hija es periodista. Buena hora. Gracias, Beltrán. De verdad, muchas gracias. Me compusiste el día. Buena. ¡Ah! 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 El imbécil de Barranco hizo casi que una biografía mía. ¡Ah! Pasé tres años desaparecido. ¿Por qué se recuerdan del fantasma? ¡Ah! ¡Ah! Ahora me relacionan con el envenenado. ¡Ah! Voy a matar a Benancio, voy a matar a Barranco, voy a matar al imbécil de Clarita por creer que soy la noticia más importante de este país. Buen día, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, Dios, ahí está Ana. Y Cristóbal ya le habrá dicho que volvió conmigo y seguramente está fúrica porque su boda se volvió a cancelar. Ay, no, aunque está de lo más sonreída. Bueno, pero qué raro. ¡Hola, Cristi! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere, mi amor. Estás bella. Ay, mami, dame un beso, ¿puedes? ¡Claro! Un beso, dos besos, tres besos, cuatro besos. Todos los besos que te quieras. Vaya, vaya a estudiar. ¿Y tú, mi niña hermosa? Beso a mamá, ven acá. Dios te bendiga. Ana, disculpa. ¿Tú de verdad te sientes bien? ¿Sí? ¿Por qué? No, no sé. Digo, o sea, estás bien, estás tranquila, no estás afectada, brava, molesta por lo de tu matrimonio. Ah, bueno, sí, estoy un poquito destrezada, pero porque faltan poquitos días. De resto, todo bien. Ya tengo el vestido, ya compramos los pasapalos. Todo está súper... O sea, que a ti Cristóbal no te ha dicho nada. ¿Nada de qué? No, nada, no sé. Ustedes me hablaron anoche, no sé, esta mañana, así como que bien temprano. Sí, sí, nosotros hablamos esta mañana. Tempranito. Sí, temprano. Sí, él me llamó para darme los buenos días y eso, pero... Ya, ¿por qué? No, nada. Buen día, Ana. Que te vaya bien. Buen día. Bueno, que carrizo lo que le pasa a Cristóbal, ¿ah? ¿Cuándo le va a decir a esta pobre niña que es que ya no se va a casar con ella porque es que él ya volvió conmigo? Definitivamente yo no entiendo a los hombres. No se me da como loco. Ay, mi amor, voy a llegar tarde al banco a ver Elo, Elo. Tranquila, 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 tranquila. Deja que vamos, tranquila. Yo la llevo, así tú vas más relajada para el trabajo. Así yo camino con ella, camino con manchas, a ver si algún vecino quiere estar... Oye, tú sabes que hablando de caminar, no, yo quisiera como meterme al gimnasio. Porque fíjate que ayer me pesé y tengo como 10 kilos de más. Qué bríos. Yo que me moría porque Ana fuera mi mujer y solo puedo ser su mejor amigo. Y resulta que la que sí es mi mujer no es amiga mía para nada. No vale, pero si yo juré, ¿se dejaría la tijera por aquí? Pato, ya deja hacer ruido que estoy durmiendo. Disculpa, Ana, no es que mi papá está empeñado en que recorte una noticia que escribí. Más gallo. ¿Gallo por qué? A ver. Con. A ver. Concha, la chamara es buena, ¿no? Más o menos esa cara es funeral. Ay, Ana, no es que... Pedrote me había dado una información buenísima y me pidió que no se la dijera a nadie. Yo salí a Bocón a contársela a mi jefe. Tú sí eres chismosa. Como buena periodista y tal. No, vale. Me va a odiar, lo traicioné. Tan bello que como que sí quería algo conmigo. Mira. Yo te voy a contar algo para ubicarte y que te sientas mejor. El otro día Pedrote me encontró con Purita. Amenazó con matarme. Según él, Purita siempre ha sido suya. ¿Qué? Textual. Pues no sé, Jenny. No sé qué vas a hacer, pero me cancelas todas las citas que tengas para la semana que viene porque yo me voy de luna de miel. Yo no puedo estar... Pero qué rico. ¿Y para dónde va, Nana y tú? Buenos días. Buenos días. ¿Y tú por qué te fuiste sin darme un beso? Eh... Mira, no te voy a negar que estoy un poquito preocupada. Bueno, con permiso, yo los dejo solos. A ver, Marilda, ¿y qué es lo que te preocupa? Bueno, que me acabo de ver a Ana y la pobre sigue montando su matrimonio. Y bueno, pues no entendí, o sea, ¿cuándo le vas a decir? ¿Y qué se supone que debo decirle, Marilda? ¿Que volviste conmigo? ¿Qué más va a ser? Ay, Marilda. Ay, Marilda, yo... Yo... Yo creo que tú malinterpretaste las cosas. ¿Qué malinterpreté? ¿Qué, Cristóbal? Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para... Yo la verdad, yo pensé que los dos teníamos claro que... Que lo de anoche fue una recaída Yo... Yo juraba, Marilda, que tú... Que tú habías entendido que entre nosotros dos Todo sigue igual ¿Igual? Cristóbal, tú... Tú me estás queriendo decir que... Que tú no volviste conmigo Ay, Marildita Marildita, tú me dejaste hace tres años Y yo tuve que seguir con mi vida, Marilda Yo me enamoré de Ana y me voy a casar, claro O sea que yo... Anoche fui... Un cuerno que tú le montaste a la maestra antes de casarte No, 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 por supuesto... Por supuesto que no Marildita, por supuesto que no Yo... Yo prefiero que lo veamos mejor como una recaída Sí, porque... Eso de llamarte a ti cuerno Eso me parece muy feo, Marilda Eso tú... Tú eres la madre de mis hijos Además, yo te aprecio mucho, Marilda ¿Me aprecias? Pero... Pero si tú anoche estabas como loco por mí, Cristóbal ¿Cómo que...? Tú me engañaste? No, no, no Pero es que yo jamás te prometí que volveríamos Yo no te prometí nada, Marilda Lo que pasó fue porque... Porque los dos quisimos Solo eso y... Y bueno, ya veo este malentendido Ya veo que todo fue un error Marildita, que yo... Eso sí, yo te prometo que eso no volverá a pasar Lo prometo Claro que no va a volver a pasar Más nunca en la vida, eso te lo juro ¡Imbécil! Ya mi mundo está donde tiene que estar Con Marilda destruida Queriendo ser mi mujer Pero ahora soy yo el que no quiere Una recaída Eres grande, Cristóbal Eres grande A ver, mis niños Presten atención ¿Qué les parece la idea de proponerle al colegio Adoptar un perrito y cuidarlos entre todos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Adoptarlos? ¿Y por qué no los compramos? Bueno, mi amor, porque no es un reloj ni una camisa Es un ser vivo Que necesita una familia que le da amor y cariño Así como todos nosotros ¿Y de qué raza es el perro? Es mestizo ¿Qué? ¡Qué, qué, 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 qué O sea, les explico Su mamá sería de una raza y su papá sería otra No sé cuáles Pero lo que sí les aseguro es que tiene una mirada hermosa Y es fuerte y noble Maestra ¿Y cómo lo vamos a adoptar? Bueno, a través de una fundación que se encarga de recoger gaticos y perritos de la calle Se llama Cacri La llevo un amigo mío Mi mejor amigo Esa es la fundación de mi tío Ana, tú eres la mejor amiga de mi tío, Guillermo Uy, se me pasó el detallazo Ahora Cristi le va a decir a su papá que yo estoy ayudando a Guillermo Carlos ¿Cómo estás? Hola Perdóname que no haya ido anoche a lo del Rosario Pero tuve un lío con Nancy por tus caragotas Ay, qué vergüenza, discúlpame Quise hacer una gracia y me salió una morisqueta, ¿no? La más sabrosa de todas Porque estaban mundiales Menos un pal, ¿tú te imaginas que estuviera un malo y encima te hubiesen armado un lío? Ay, me voy, es que tengo que ir al mercado Yo también, ¿vas al de aquí y al de la organización? ¿Al de aquí? No estás loco Yo voy al de toda mi vida Queda más lejos, pero me ahorro un dineral ¿En serio? Sí ¿Es más económico? Ajá Bueno, si quieres vienes conmigo Sí, sí, me encantaría, pero si Nancy se entera Qué cosa, ¿no? Tú y yo no tenemos nada de nada Y mi ex marido y Nancy se la pasan con una celadera loca Siento Pero... Pudiéramos encontrarnos allá ¿Por casualidad? ¿No me ha mordido, no? No, tranquila No respira, no respira Tranquila, tranquila, tranquila Ya, ya ¿Viste, mamá? ¿Viste? No pasó nada Tranquila, bebé, tranquila No pasó nada Tranquila, bebé Ay, de Dios, por favor, un abrazo No, 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 ahora, socorro Chico, es que el imbécil de tu primo Disculpa, yo no te había visto Disculpa Tranquila, doctora, así soy yo, invisible Me pasa gente por el hoy, ni me ve Pero no se preocupe, yo me llevo a Shaira ya Y ustedes hablan No, 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 yo no voy a hablar con nadie Yo... Chico, yo lo que soy yo es una boba, ¿vale? Una boba, una boba, una boba Sí, eso Ustedes, la verdad que son insólitos Los dos ¿Por qué? Porque pueden estar juntos y felices Lo que pasa es que mientras tú te crees imbécil Y ella se cree boba Y llorona Tienes rato atendiendo esa A mí no me está gustando para nada ese cariño excesivo que le estás teniendo a Luisito, ¿viste? Ay, abuela, tú se inventa ¿Ah, yo? Fuiste tú la que decidió irlo a buscar allá su trabajo, a molestarlo Ajá Y eres tú la que se muere de celos cada vez que le habla de su reina ¿O tú crees que yo no me he dado cuenta? Micaela, mírame a los ojos ¿A ti se te olvidó que usted es su primo? No, abuela No se me olvidó Pero ahí sí Ni que ser primo fuese tremendo impedimento Mira, Carricita Espérame un segundo Tú te consigues un trabajo, pero ya Porque la ociosidad es la madre de todas las malas ideas en este mundo, ¿viste? Este, tú no estudiaste de maestra, auxiliar de maestra Bueno, ¿y por qué no buscas un trabajo en eso? Ay, abuela, ya Si tú quieres que yo trabaje, ok, yo voy a trabajar Pero de sirvienta, que ganan más y trabajan menos Ay, no, yo no te puedo creer Después de que todo lo que Lázaro y yo nos bajamos para que tú estudiara Tú vas a preferir venir a limpiar baños y me vas a darle clases a unos niños No, señor, Micaela No, mi amor, ¿qué es esto? Ventran Hey, Nancy ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien Bueno, yo quería volverte a agradecer el gesto que tuviste esta mañana Al llevarme al periódico con el artículo de la actriz Fue... fue un gesto muy bonito de tu parte Para mí fue un placer Lo que me preocupa realmente me preocupa son los celos de tu esposo Digo, por el exceso de confianza Por favor, celoso Carlos Enrique No, no, qué va, qué va Si yo ni le importo ¿Tú dices? Ajá Yo más bien lo vi serísimo, ¿eh? Con ese abrazo que me diste Sí, bueno, bueno Serísimo estaba Sí Pero no era por eso Que anoche tuvimos una pelea grandísima, por culpa de Lázara ¿Ah, sí? Imagínate que lo encontré a las cuatro de la mañana Atragantándose con unas carahotas que ella le regaló ¿Y tú peleaste con tu esposo por culpa de unas carahotas? Eran las carahotas de Lázara, que no es lo mismo Tú estás exagerando, Nancy Mira, que un hombre se levante de madrugada a comerse un plato de carahotas ¿Pero será por glotón? Será Quizá, bueno, no sé, quizá tú tengas razón Pero a mí me enferma saber que mi esposo se convierta en un glotón con la comida de otra Ah, Lázara, Lázara, mira este puesto de berenjena, mira, ven, ven Ven acá Ajá Se ven buenísimas, ¿no? No, no, vente Son antipatiquísimos y odiosísimos y talísimos Te voy a llevar a conocer a Superman ¿Y Superman trabaja aquí? Sí Hola, amigo ¡Súperman! Hola, Lázara ¿Cómo estás, mi amor? Aquí tratando de salvar el mundo, te tengo unos aguacates que son una mantequilla ¿En serio? Sí Bueno, me llevo como cuatro ¿Cómo no? Mira, y te presento a Carlos ¿Cómo no? Mucho gusto Es mi amigo y me lo tratas bien Ah, bueno, mire, aquí tenemos, agarre lo que quieras Si viene con Lázara, lo que usted se quiera llevar, eso es gratis Gracias, gracias Dime si esta no es una maravilla Una maravilla es que tú seas tan feliz con algo tan sencillo La verdad es que tú lo reconciles a uno con la vida ¿Qué? Lázara, contigo provoca disfrutar y reírse Me encanta que me diga eso ¿Sabes por qué? Porque la primera vez que te conocí Me pareciste el hombre más triste del mundo La mujer más feliz ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó de ti? Lo que más me impactó ¿Qué? Esa carcajada tuya Que enamora Ah, sí O sea que lo nuestro no fue amor a primera vista Sino a primera risa Tú sabes que te veo Tú sabes que te gozo Yo tengo todo claro Si te me resbalas me pongo peligroso Tú sabes que te veo Tú sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Amor a primera risa O sea, tú dices que es amor Era un chiste No seas necio Sí, claro Ay, mira, por cierto Tú sabes que aquí venden el mejor queso de pelito del mundo Es más Yo voy a ir a buscar porque se agota rapidito Ya ven Yo te espero acá entonces Te traigo quesitos areperos Sí, mejor lo dejo que solo fue un chiste Claro Si yo nunca le he puesto cuernos a Nancy Yo tengo por qué hacerlo Amigos, Lázara Amigos y más nada Porque tú ni muerta te enredas con el marido de otra ¿Me entendiste? Chao ¿Y cuántos años de experiencia tienes? Me acabo de graduar Pero cuido a personas enfermas desde el primer semestre de la carrera Claro, es que yo te veo demasiado muchachita, ¿no? Mirellita, por favor Tampoco es que yo estoy agonizando Ay, no, mi amor No digas eso Ven, te acompaño Muchas gracias Yo tengo tu número Yo te llamo Estupendo tu currículum, Mercedes Muchísimas gracias, señor Además tengo mucha experiencia en fracturas Ah, sí, claro Bueno, yo lo que veo aquí es que has atendido a muchos niños, ¿no? Sí, niños y personas mayores por igual Ajá Pues bueno Cualquier cosa nosotros te llamamos Gracias Venga, te acompaño Vale, gracias Personas mayores Ay, pero te está haciendo falta un cortecito de pelo Ay, Pito, te voy a dar como un cantante de ópera Como un cantante de ópera Sí, sí, sí ¿Se puede saber cómo es eso? Bello, bello, pues Bello Ay, qué bien Tan cómica, Nelsi Mira, yo tengo tu número Te voy a llamar Pero igual espérame aquí en la sala Bueno, señora Un placer Gracias ¿Y esta tampoco te gustó? Ay, no, papi Yo estoy buscando la perfecta La ideal La que te atienda espectacular Gracias La noticia del fantasma es la más leída de todo el día Hola, ¿cómo estás? Menor ¿Qué pasó? Que pensé que venías con otra cara ¿Qué? Nadie te felicitó por tu primera noticia ¿Aquí está? En mi casa quieren hasta enmarcarla En la universidad me felicitaron Enfrente de todos mis compañeros, pero... ¿Pero qué? Las mujeres esas son complicadas Hasta un momento de gloria le ponen pero Mira, menor Te invito a almorzar Vamos a celebrar Que estamos vibrando con este par de tubasos Vamos, 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 vamos Vale, pues Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ay, Dios Así que tú trabajas con Barranco Detallazo que se te olvidó mencionarme, ¿no? No, no sé Digo yo Aunque podría decirte algo peor Mira, yo me imagino que estás molesto Pero ya va, déjame explicar ¿Explicarme qué? Que me viste la cara de imbécil cuando confié a ti Y me fuiste a traicionar con este Tranquila, mi amor Yo te llamo No te preocupes Pero hay algún problema Yo soy una enfermera profesional No, no, yo sé Sí, imagínate con el currículo No, tranquila Yo te llamo Pero, no sé ¿Hay algún problema con mi cuerpo? No, no, con su cuerpo No, imagínese Pero, no, no Muchísimas gracias Señora Yo la llamo Yo la llamo Ah, sí Siéntate a esperar que te llame No, entre la jovencita La otra, la tocona Y esta de silicón Y la... No, 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 no Si no sé yo de lo que es capaz Conrado Bueno, no le montó 20 años de cacho a su mujer conmigo Ay, qué daño La propia era Carlota Ay, con ella se hubiese estado tranquilaza Porque, a ver ¿Qué hombre le va a montar cacho a su mujer con una más vieja? Es que tú ahora vas hasta el mercado con el vecino, Lázara Ay, mamá Fue coincidencia ¿Coincidencia? ¿Tú y ese señor? Sí, chuchi Mamá, ese no es el cuento El cuento es que me enteré que Mirella anda buscando enfermeros ¿Y por qué no te lo dijo a ti? No, sí, ella me lo propuso ¿Y entonces? Mamá, tú estás buscando una guardia ¿Es aquí en el edificio? ¿Por qué no, Lázara? Porque a mí ese hombre... Ay, chica, me gusta Y yo no quiero estarme complicando la vida No, ni loca me enredo yo el corazón con un hombre casado Ay, es verdad, mamá A mí me pasa lo mismo Ay, Carlos, me encanta Pero con hombre casado ni loca tampoco Qué difícil es ser feliz cuando uno tiene principios Rabia Todavía no se me quitan estas benditas ganas de llorar que tengo Cristóbal solamente quería vengarse de mí Pero qué tendré, qué tendré yo de malo, qué estaré yo pagando Que ningún hombre me ve así como una mujer Eh, disculpe, doctora ¿Puedo pasar? Sí, dime, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito? ¿De usted? Ajá, dime Imagínese No, no, el caso es que vine porque como usted me pidió que le... Que le buscara una buena película, pues... Aquí está La película, tienes razón Gracias, muy amable Sí, pues aquí le hice una selección Pues porque estuve toda la noche investigando Entonces, mire, le imprimí esto Que son de los otros cines Y aquí está lo que sale en la prensa, ¿ves? Mire, esta película es con Meryl Streep Meryl Streep es una de las mejores actrices que existe en el mundo Y ella siempre hace buenas películas Aquí está esta Que es una comedia romántica Pero inteligente Esas que tienen como contenido Y que dicen una frase bastante linda Además está esta también Que es una película venezolana Digo, yo pienso que hay que apoyar siempre el cine venezolano, ¿ves? Entonces también está esta... Ya, 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 ya va Espérate un momento, tú Tú hiciste todo este esfuerzo Todo este trabajo Por una simple pregunta que yo te hice Bueno, puede que para usted sea una simple pregunta Pero para mí es importantísimo Digo, que usted haya pedido mi opinión Y sí, estuve toda la noche investigando Porque yo quiero que usted sea feliz, ¿sabe? Y que si va al cine Que vea una buena película Así sea con otro Yo igual voy a ser feliz Pensando en que Esa película se la recomiendo yo Y bueno, ahí están esas películas Entonces, claro, usted haga la que usted quiera O sea, yo nada más le dije Por si acaso usted quería yo Cualquier cosa me dice Espero que la disfrute Y bueno, chao Qué bello Él quiere que yo sea feliz así sea Con otro Hola, hola, hola Chinita Papi, qué bueno que viniste Tú sabes que si fuera por mí Yo vine a ir a buscarte todos los días, mi amor ¿Cómo te fue? Finísimo Vamos a adoptar un perro Ah, sí ¿Cómo es eso? Bueno Todavía la directora no ha dicho que sí Es que cada salón tiene que presentar su proyecto de lapso Y a mí me pareció maravilloso Trabajar con los niños La solidaridad y la responsabilidad Con un perro Y es uno de los perritos callejeros de mi tío Guillén Ah, caramba Fíjate, pues Así que vas a involucrar a todos tus alumnos para ayudar a... Al perro de Guillermo No sabes que te veo No sabes que te gozo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te me resbalas Me pongo peligroso Eres una mentirosa, Patricia Nunca me dijiste que trabajabas con Barranco Y además tampoco me dijiste que eras full amiga de él ¿Quién sabe qué más? Yo no te mentí, vale Ok, yo no te dije dónde trabajaba ni con quién Pero también... Pero nada Pero nada Tú sabías que iba a haber tremendo rollo Si Barranco se enteraba de esta información Y lo sabías Porque el comisario y yo hablamos delante de ti Así que no es paranoia mía Venancio sí me vetó Yo confié en ti Patricia, me engañaste Ya no soy la única Tú también me engañaste a mí Bueno, y tú te estás volviendo loca ¿Cuándo te engañé yo? Anoche amenazaste a mi hermano Porque lo viste con Purita Y le dijiste que ella era tuya Y siempre sería así ¿Y entonces? Necesitamos buscar un trabajito urgente A ver si yo dejo de pensar en el bobo de Pedrote Y tú en el invisible de Luisito Ay, yo, mire, encontré uno aquí En un banco Bueno, a ti te voy a buscar en un colegio, obvio Ay Chica Si supieras que yo estaba como pensando Trabajar más bien En una casa de familia Como sirvienta, pues ¿Qué? ¿Es en serio? Sí Bendición, Padina ¿Cómo está? Decepcionado De que dos muchachas como ustedes Estén leyendo Una porquería de periódico como esa Totalmente de acuerdo, comisario Es inaudito Que coloquen en primera plana Que el fantasma tuvo que ver Con el envenenado del río ¿El fantasma, papá? ¿Tú lo sabías? Lo que no sabía Era que eso te molestara tanto, Onofre ¿Qué rollo tienes tú Con que digan que el fantasma Tiene que ver con ese asesinato? No, no, no Con eso nada, comisario Realmente con los periodistas Que contrata ese periódico Por ejemplo, el tal Barranco Que es capaz de escribir cualquier cosa Con tal de figurar ¿O no? Permiso Disculpe, señor Onofre Perdone que lo interrumpa Yo le quería preguntar Si por casualidad Usted estaba buscando a alguien Que le lavara O que le cocinara Lo que pasa es que estoy buscando Trabajo por día Es bueno saberlo Lo voy a tomar en cuenta Gracias Permiso Cuidado con trabajar con ese tipo Mira que no me gusta nada Perdóname, pero discúlpame Porque no te entiendo nada Tú te quedas de tu soledad Pero eres incapaz De decirle a Luis Que te acompañe al cine Pero bueno, Guille Yo tengo que asumir ya El tema de mi soledad Yo no puedo seguir Como una loca De aquí para allá ¿De aquí para allá? ¿Cómo, Marilda? Bueno, un día me despierto Y digo Voy a volver con Cristóbal Entonces después digo Bueno, que voy a ir al cine Con ese niño Que eso no puede ser, Guille Lo que no puede ser Lo absurdo Es que quieras volver con Cristóbal Eso sí que no puede ser Yo sé Yo sé Y ni me lo recuerdes Ni me lo recuerdes Porque yo de estúpida Voy y me acuesto con él anoche Imagínate tú ¿Cómo? Sí ¿Tú te acostaste con Cristóbal anoche? Sí No te puedo creer esto Yo no te lo puedo creer De verdad O sea Mientras Ana y yo Nos resignábamos anoche A ser A ser amigos y ya Cristóbal se acostaba contigo Sí, pero Ya vas, espérate ¿Que tú y Ana qué? Porque Ana juraban De que Cristóbal es el tipo perfecto, Marilda Que es el tipo ideal Y resulta que ese Desgraciado Se acostaba contigo anoche Cristóbal Yo creo que Deberías esperar que me cambie Y así hablamos un poco Porque bueno ¿Cómo estamos? Sí ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ana, me permito un momento Por favor Sí Dígame Sí Quería hablar contigo Porque varios padres Me han estado Informando acerca De que nosotros Vamos a adoptar un perro ¿Tú me podrías explicar eso? Sí, sí Bueno, es que Me pareció súper importante Tocar el tema De la responsabilidad Y la solidaridad Con otro ser vivo Y que más que hacerlo En el proyecto de lapso Con mis alumnos Y vamos a adoptar Uno de los perros Del tío Guille ¿En serio? Qué fino ¿Ves? A los niños Les encanta la idea Y bueno Ay, Nancy De verdad, disculpa Yo sé que debía consultarte Pero es que bueno Sabes que son niños Y les encantan los perros Espero que Nancy Diga que no Porque yo voy a matar A mi primo Y a mi novia Y hasta al perro Mira, por hacer mi primo Y todo lo que te dé la gana Cristóbal Lo que sea Puede ser él Pero lo que me provoca Es partirle la cara ¿Viste? Partirle la cara ¿Cómo es posible que ese desgracero Se haya acostado contigo anoche? Pero, chaval Tú estás más bravo que yo Porque también resulta Que está engañando a Ana Que se va a casar con él Que jura que es el tipo perfecto ¿Y cómo quedo yo? Como el propio amigo resignado Ahí rezagado Como un imbécil ¿Resignado? Y, oye Espérate un momento, ¿sí? Ey ¿Qué es lo que te pasó aquí con Ana? Lo que resulta que Que Ana es la mujer De la que yo me enamoré Hace como tres años ¿Tú te acuerdas? Ah Ana Ana es la mujer Que tú tienes siglos Buscando como un loco Exactamente Y que resulta que cuando Cuando por fin nos volvemos a encontrar Cuando pensábamos Que podíamos ser felices Nos enteramos de que es la novia De mi primo Cristóbal Nada más y nada menos Y bueno Ni modo, ¿no? Ni modo No, no Ya, ya, ya Espérate Cristóbal Cristóbal me restregó en la cara Que él está enamoradísimo De Ana Y resulta que Ana Se muere por ti Me encanta tu idea, Ana Ay, ¿en serio? En serio Qué bueno Es más ¿Tú crees que alguien de la fundación Puede venir al colegio Para dar una charla? Claro Yo estoy segura Que Guillermo vendría encantado No se preocupe Yo lo llamo y lo invito No, no, no Ni hablar En todo caso Lo llamo yo Es que Guillermo Es mi primo Pero Ana me dijo Que es su mejor amiga ¿En serio? Su mejor amiga Mira tú ¿En serio? Soy un poco obsesionado Te voy a tener No sabes que te veo No sabes que te gozo No tengo todo claro Si te me resbalas Me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos Tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Todos los días por un huequito yo te estoy viendo Qué linda cuando yo te veo modelar En el espejo Yo soy una sombra que te sigue Ese fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado Yo te voy a tener No sabes que te veo No sabes que te gozo Yo tengo todo claro Si te me resbalas me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Loco animal desesperado por seguir tu paso Te persigo, ¿a dónde vas? Yo te sigo sin descansar Dueño de tu tiempo y del azar Soy el fantasma que respira en la oscuridad Suave, como un maniático me acerco Suave y compulsivo yo planeo el ataque Atenerte de una buena vez y nunca más soltarte No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te me resbalas me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo me quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Gracias por ver el video